¿Por qué gana yo la elección de convertirme? Porque soy el único que dice la verdad del barquero. Yo siempre digo que hemos tenido mucha suerte. Esperamos la suerte de que levantarse a las seis de la mañana todos los días. Yo estoy aquí todos los días a las siete. Estoy el primero en entrar y el último en irme. Y además, no engaño, porque como puedes ver, es cristalera. A las siete de noche y todo lo que quieras, a ver si estoy trabajando no es lo que tiene que pasar por ahí. Había un grupo de tres personas que estaban planteando gran partido y que cada uno de estas tres personas se había comprometido a buscar a su vez a tres personas más, un otro grupo de diez para empezar a moverlo. Yo fui a esa primera reunión y yo dije que es prefecto y que lo único que ya que me metía en este lío me metía por la puerta grande, que si iba, iba de candidato. No hay ninguna medida específica en materia de formación, en materia de empleo, etc. Es decir, que el cargo de cultivo está ahí y nos vamos a encontrar con que los niveles de delincuencia común ahora mismo son, en la línea, inexistentes, porque es que hay que delinquir, para que va a tirarle un tirón a una señora que va por mercado, porque tiene forma de buscarse la vida por otro lado de forma más lucrativa. La deuda estaba en 177 millones y va ya por 144. Además, tenemos ahora mismo 12 millones de delincuentes. Constante e isonante. ¿Qué efecto va a tener Bresci sobre el arismo? No, ¿qué efecto está teniendo? El día después del referéndum, el referéndum fue el 23 de junio del 2016. El 23 de junio del 2016. El día 24 era viernes, San Juan. Vale, pues los que trabajan en Gibraltar cobran los viernes. La libra se desplomó un 16%. Esto significa que están dejando de circular por la ciudad 1,3 millones de euros al mes. Se ha convertido en un buen característico lo del selfie. De hecho, en la campaña electoral llevábamos a un Juan Franco de cartón para que la gente se hiciera un selfie con él. Que se hacían selfies y le grababan una caza de sol. Y bueno, después el nivel de comentarios, me gusta y compartido, pues es brutal. Eso es lo que estamos planteando. Un tratamiento diferencial. Porque tenemos una situación diferencial. ¿Qué más tiene que hacer nuestro gobierno? Harto de pedir. Entonces, ha llegado un punto, quizás ponemos la manta en la cabeza y vamos a independizarlo. ¿Que te apellidas Franco? ¿Quién te quiere independizar? Es una contradicción. Creo que ha sido el único municipio de España donde Vox ha estado en contra de Franco. Entonces, vamos a solucírar para Laden. Una de las 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 de